sí muchachos ya es viernes viernes estamos terminando la primera semana en chicago y linoise trabajando un proyecto que es expuesto interperie estamos instaurando cables para paneles de paneles solares pero hoy el día está muy está muy feo lluvia lodo por ahí más adelante lo voy a dejar en el vídeo cómo está el lugar donde vamos trabajando la verdad es es un sacrificio pero a la vez también es algo bueno en el trabajo y disfrutarlo y más si te pagan eso es muchísimo mejor también te pagan lo disfrutas y las cosas salen bien hoy no empezó también mi día estuvo estuvo un poco complicado acabo de aturar el carro el cansan a ver acabo de aturar el carro no podemos salir hasta la línea no sé cómo le vayamos a hacer para salir al rato hola qué tal amigos y bienvenidos les quería platicar un poco sobre mi experiencia como estresista aquí en estados unidos la verdad estoy orgulloso de mi trabajo de mí de mis esfuerzos que llevado a cabo durante toda esta ciencia hoy más que nada valoro todo el conocimiento que adquirido y si me siento contento satisfecho y feliz con lo que estoy haciendo día a día en este país por mi familia por las de mis personas para hacer temprano 5 4 de la mañana manejar más de 12 14 horas para llegar y cumplir con una responsabilidad que tenemos ahorita les voy a mostrar cómo es el lugar donde nosotros andamos trabajando la verdad esta un poco complicado el asunto pero vale la pena y así está el lugar donde andamos trabajando este es un proyecto de paneles solares uno de tantos trabajos que que venimos a hacer aquí en esta ciencia la verdad yo si el pago no fuera bueno no trabajar en estas condiciones es un poco complicado trabajar así andamos amarrando nada más cables pero vale la pena el pago creo que hasta el momento nunca había ganado la cantidad que voy a generar en una semana aquí nada más con decirles que lo que gano en tres días localmente aquí lo ganaría en un día entonces si han escuchado por ahí cuanto más o menos ganó localmente en un día aquí ustedes van a saber cuanto más o menos ganamos en un día pero si se dan cuenta son los ganchos que llegamos a colgarla el primer día cuando llegamos aquí estos son paneles solares andamos en una ciudad cerca de chicago de carolina del norte estoy ya 14 horas en carro y en la mañana me metí en un problema mi coche se atoró en el en el lodo y si se dan cuenta lo que canso es el lodo que agarra las botas pero todas las mañanas uno con ese sueño con esa meta de querer ser mejor cada día y dar un paso hacia adelante y apoyar a las demás personas el trabajo que hacemos es tan simple que cualquier persona lo podría hacer el detalle aquí es que si no tienes los contactos adecuados nunca vas a ubicarte junto en uno de estos de estos trabajos mucha gente se queja que algunas personas cobran por la información por los contactos pero si se dan cuenta 100 200 dólares no son nada comparado con lo que tú vas a generar en un proyecto si llegaras a entrar por ejemplo aquí si te cobran unos 300 400 dólares por por meterte a trabajar y tú generas en unos 5 o 6 meses generas 10 mil 20 mil dólares esos 400 dólares no son nada en comparación pues bueno bueno ahorita vamos a ver cómo vamos a sacar el coche porque está atorado si se dan cuenta miren así está el asunto aquí a ver si no nos traemos dentro de este este no para que vean cómo es que se ganan los chingados dólares aquí así es como cómo se ganan aquí pero sí y ahí se quedó atorado el coche ya no quise caminar más ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer para sacarlo ahorita voy a agarrar mi lonche aquí están los conexos de material vamos a calentar nuestro lonche y vamos a a comer y después tenemos que sacar el carro y lo tenemos que ir a lavar ahora sí sale de una verdad está complicado y 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 aquí por ahora están pagando 65 dólares la hora hay tipo de trascotas y las situaciones en las que se encuentra el clima y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!